que caigan en posibles actos de corrupción o de personal que no esté capacitado para ejercer su cargo. Es por esto que anuncia los avances en su campaña titulada Pégale a la corrupción, con la cual buscan la participación de la ciudadanía mediante quejas y denuncias para detectar a quienes hagan mal uso de su cargo. La contralora ciudadana del municipio, Adriana Romo López, anunció que se han contabilizado 42 quejas y 16 denuncias por parte de ciudadanos Sobre las principales causas de estas quejas nos habla Adriana Romo En cuanto a las 42 quejas ciudadanas, 24 fueron por quejas de servicio público como tardanza en la realización de trámites o prestación de servicios. 18 se trataron de quejas por un mal servicio por parte de funcionarios públicos, tales como un trato grosero a los ciudadanos. En estos casos fueron remitidas a las direcciones competentes a fin de subsanar la falla e implementar mecanismos para evitar su repetición. Asimismo, la contralora detalló que aunque las denuncias se realicen de manera anónima, se necesita la aportación de pruebas y detalles sobre la irregularidad para que ésta pueda proceder de manera rápida. Las quejas pueden presentarse por medio de tres vías, ya sea por internet o a través del portal del Gobierno de Zapopan, vía telefónica a los teléfonos 072 extensión 8 y al 3818 2200 extensión 1000, o de forma presencial en las oficinas de la Dirección de Inspección y Vigilancia ubicadas sobre la avenida Laureles. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Alicia Presa.